Las intensas lluvias de los últimos meses dejaron al desnudo la realidad de los costos que se deben afrontar para reparar los vehículos que sufren las consecuencias de los baches. Las rutas provinciales y nacionales y las calles asfaltadas y las que no, están detonadas. Esta materia es un reclamo constante de vecinos en acción del interior y de capital que ven el deterioro de las arterias. Quienes tienen un vehículo y deben encarar el arreglo mecánico deben hacer una inversión importante. Puntualmente, ¿cuánto cuesta reparar el tren delantero de un vehículo promedio? La mano de obra de un mecánico cuesta 5.000 pesos aproximadamente. Esto es para desarmar, reparar y rearmar el vehículo. En respuestos, se gasta 11.000 pesos aproximadamente por extremos de dirección, axiales, parrilla, bujes, rótulas, barra estabilizadora, amortiguadores y espiral. En total, el arreglo del tren delantero de un vehículo promedio cuesta 16.000 pesos aproximadamente. Para camionetas, mucho más y ni que hablar para camiones colectivos o autos de alta gama. Hay que tener en cuenta que la frecuencia de reparación es en promedio una vez al año. Esto para lograr tener el auto en condiciones de aprobar la revisación técnica vehicular. Gracias. 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 Gracias.